Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos acá en el canal de Sin Secretos con Doris en un programa más. Vamos a compartir con ustedes hoy una receta muy rica, vamos a hacer un pancito. Mi nombre es Mónica Corrales y espero que les guste muchísimo la receta. Recuerden que este video quedará grabado en el canal de YouTube Sin Secretos con Doris, así que lo invitamos para que se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. Espero que les guste mucho la receta, es una receta súper sencilla y pues vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Mientras se van conectando, quiero comentarles que en PIP, recuerden que estamos ubicados en cuatro tiendas para su comodidad. Estamos en Guanacaste, en Liberia, estamos en San José por la Cañada, en Pavas y también estamos en San Pedro. Así es que lo invitamos para que usted se acerque a nuestras tiendas y adquiera todas las ofertas que tenemos por ahí para ustedes. Doña Miriam, bienvenida, muchas gracias. Doña Anita también, por ahí está. Qué bueno, qué bueno. Ya se van conectando con nosotros. Vamos a hacer unas rosquitas de pan el día de hoy. Pero también voy a enseñarles que hay otra forma de poder hacer también o formar este pancito. Así es que vamos a ver dos formas muy divertidas de poder formar este pancito que vamos a hacer el día de hoy. Es un pancito muy rico porque está enriquecido con leche evaporada. Entonces, por lo general, ustedes han visto que el pan se hace con agua o con un prefermento de agua o con un prefermento de leche. En este caso, vamos a utilizar hoy leche evaporada. Entonces, este pan queda súper suavecito, súper rico. Y quiero mostrarles que en tips entró una variedad preciosa de moldes de silicón. Póngame, Mati, la cámara left, puede ser. Vea, para que ustedes hagan sus paletitas magnum o sus heladitos. Vea que ustedes pueden hacer heladitos con estas, traen esta formita. Hay gran variedad de diseños. Vean este otro qué lindo, como de cuadritos. Imagínense unos heladitos personalizados con estos moldes tan hermosos. Doña Magali, bienvenida. Y también hay muchos tamaños. Vean que este es un poquito más grande que este otro. Entonces, pueden hacer heladitos más pequeños y más... El pancito que vamos a hacer es dulce el día de hoy. Doña Castillo... Ah, bueno, Jer Castillo dice desde Liberia. Muchas gracias por conectarse. Ven, entonces, vean qué bonitos. Estos son moldes muy prácticos y están a excelentes precios. Así es que los invitamos para que usted se dé una vueltita. Vean que por aquí tenemos este de calaveras. Para que tengan por ahí. Estos nos sirven para hacer chocolates. Inclusive les pueden servir para hacer figuritas en fondant. Vean estos que tenemos por acá también de animalitos. Bueno, hay gran variedad de... Este... Gran variedad de... De moldecitos. Vean estos de estrellitas para hacer bombones rellenos. ¿Verdad? Y por aquí tenemos unas guitarritas para aquellos que les gusta la música. Vean qué bonitos. Y también todos estos nos sirven para hacer heladitos y nos sirve para hacer chocolates. Pero también tenemos la línea para hacer figuritas en fondant. Para trabajar el fondant. Estos nos sirven para bordes. Para hacer bordecitos. Y vean que tenemos por acá este... Una... Una cucarachita. Una mariquita. Vean qué lindo. Una mosquita por acá. Una libélula. Una mariposa. Vean qué moldes más lindos tenemos ahí. ¿Verdad? Entonces para... Los invitamos para que se den una vueltita. Y vean todos estos diseños tan hermosos que tenemos. Vean qué bonitos los del mar. Diseños del mar. Aquí viene este borde queda precioso porque sirve para hacer unas olas. ¿Ven? Entonces queda muy, muy bonito. Y estos que son de la selva. Vean qué lindos. Aquí está el elefantito, el monito, el león. También para esos pasteles temáticos de la selva o de baby shower, ¿verdad? De baby shower, de bebecito. Bueno, tenemos cualquier cantidad de moldes para que usted se dé una vueltita. Voy a guardar esto por acá un momento. Y que usted se dé una vueltita en cualquiera de nuestras tiendas de tips. Y entonces, doña Vilma, saludos, un abrazo para usted también, besos, muchas gracias por conectarse. A todos y a todas y a todas las que se encuentran fuera de las fronteras de nuestro país, le enviamos un abrazo muy, muy fuerte. Y esperamos que se encuentren todos súper bien. Acá desde Costa Rica estamos y vamos a compartir con ustedes esta recetita. Entonces, vean, por acá tenemos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es un prefermento. ¿Por qué hacemos prefermento? El prefermento nos ayuda para que el pan nos quede más esponjoso, nos quede más jugosito, que no nos quede tan seco. Y le da un sabor muchísimo más rico porque entonces la levadura se va a esponjar y pues va a quedar mucho más delicioso el pan. Siempre los panes con prefermento quedan mucho más sabrosos. Hola, Mili, saludos. Gracias, saludos para Mati, para mi mamá, dice. ¿Qué nos vas a enseñar? Dice, Mili, bueno, vamos a hacer un pancito dulce. Vamos a hacer unas roscas, unas rosquitas de pan dulce con levadura. Pero ustedes pueden hacerlo en forma de bollito, de bonetito, etc. Como ustedes, la forma que quieran darle. Aquí lo importante es el sabor delicioso de este pan y lo fácil que es de prepararlo. Entonces ya vamos a ir con las manos en la masa, ¿ok? Voy a traerme solamente el tazón de la batidora porque yo lo voy a hacer en la batidora para más rápido, ¿ok? Para mostrarle a ustedes cómo tienen que hacer el fermento. Pero si ustedes quieren hacerlo a mano, lo pueden hacer a mano. Este pan perfectamente a mano lo pueden también amasar y crearle el gluten. Entonces vean, voy a limpiar un poquitito acá. Y tenemos por acá lo siguiente. Tengo 500 gramos de harina. Estoy utilizando una harina fuerte porque necesito crear gluten, ¿ok? Entonces voy a colocar por acá 500 gramos de harina fuerte. No la voy a cernir, no la voy a colar porque así es como la necesito. Que esté fuerte, que esté entera, ¿ok? Entonces, a esta harina le vamos a agregar, vayan anotando, 500 gramos de harina. Que esto más o menos son unas 3 tazas y un cuarto más o menos. O 3 tazas y media más o menos de harina, ¿ok? Entonces, a esta harina le vamos a colocar una cucharada de ralladura de limón. O de naranja, puede ser. A mí me gusta ponerle de limón mecino. Ese limoncito que suelta ese sabor tan rico, tan especial. Y le vamos a colocar un cuarto de cucharadita de sal. ¿Ok? Acá tengo también 20 gramos de margarina. Estoy utilizando margarina, ¿ok? Pueden hacerlo también con mantequilla, pero el sabor de la margarina es un poquito más fuerte, es un poquito más intenso. Entonces, en este caso, para el pan, a mí me gusta trabajarlo con margarina, ¿ok? Son 20 gramos. Esos más o menos son 2 cucharadas. 2 cucharadas de margarina, ¿ok? Entonces, voy a trocearla un poquito acá con la espátula. Y voy a mover esto muy bien. Y voy a reservar esto por acá. Voy a colocarlo acá en la batidora para venirnos al prefermento. Vamos a colocar una taza o 250 mililitros de leche evaporada. Y la vamos a llevar al microondas por 30 segundos más o menos. Porque necesitamos que la leche evaporada esté tibia para que la levadura pueda activarse. ¿De acuerdo? Tengo también, entonces, mientras se calienta la, se entibia la leche evaporada, tengo por acá una cucharada de levadura instantánea, la levadura instantánea, la levadura seca, la levadura de panadero. Estos son 10 gramos. Y tengo por acá un cuarto de taza de azúcar o 60 gramos. Ok, ya aquí tengo la leche evaporada. Vamos a ver si quedó tibiecita. Perfecto. Entonces, como les decía, son 250 gramos o mililitros de leche evaporada, lo que sería una taza. Le vamos a colocar una cucharada o 10 gramos de levadura instantánea. Lo vamos a mover bien acá. Y le vamos a colocar el azúcar, que son 60 gramos. Es un cuarto de taza. Ahí les estoy dando las medidas tanto en cucharadas como en gramos. Y tengo por acá cuatro yemas de huevo. Aquí es que tengo tres, pero una se me estalló. Entonces, vamos a colocar las tres yemas de huevo de una vez aquí. De una vez, para que no se nos vaya a olvidar. Vean qué sencillo que es este prefermento y qué bonito. Entonces, vamos a dejar esto queditito. Para que vaya creciendo. Dice Magaly Rodríguez. Dice, amo sus recetas. Son exactas. Siempre me salen perfectas. Gracias por compartir. Qué linda, doña Magaly. Pues yo me alegro muchísimo. Que todo le salga delicioso. Estoy segura que le sale mejor que yo. Laura Solano dice, saludos cordiales desde la vieja metrópoli. Ah, muchísimas gracias. Saludos, saludos. Qué linda. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. La idea, ya saben que de estos programas, es que ustedes se vuelvan unos expertos en la cocina, en la panadería, en la repostería. Mis compañeros siempre están con ustedes, acompañándolos, trayéndoles recetas riquísimas, como nuestro chef Eddie, está Katia, Gina, está Fernando Andrés, que también son excelentes. Todos mis compañeros son excelentes y, por supuesto, doñadores. Y siempre estamos ahí con ustedes, trayéndoles cosas deliciosas para que puedan compartir. Vean, mientras esto se fermenta, vean qué bonito. Porque aquí yo coloqué las yemas de huevo de una vez. Y cuando empiece a subir la levadura, la levadura va a cubrir las yemas de huevo. Entonces vamos a dejar esto acá. Si usted va a hacer el proceso a mano, vean que es muy sencillo. Entonces voy a irles repitiendo la receta de una vez, para que lo vayan anotando ahí. Tenemos acá en el tazón de la batidora 500 gramos de harina fuerte. La harina fuerte, ustedes se van al paquetito. Vamos a ver, por aquí yo tengo una harina. Mati, póngame la cámara a la vez. Por acá yo tengo un paquete de harina. Entonces vean, ustedes cuando van al supermercado, por aquí tengo otro también. Por aquí tengo otro paquete de harina. Vean, es importante que ustedes sepan cuál es la harina fuerte, etc. En tips, ustedes van a encontrar toda la variedad de harinas que ustedes necesiten. Desde harinas integrales, harinas a base de masa madre. Y van a encontrar harinas fuertes, harinas más suaves, harinas medias. Todas esas harinas ustedes las van a encontrar ahí en tips. Si ustedes van al supermercado también y adquieren alguna harina, nada más se van a fijar en la partecita acá de la etiqueta de nutrición. Y se van a buscar acá donde dice proteína. Vean que esta que es, bueno, esta es nacarina, tiene 4 gramos de proteína. Entonces quiere decir que esta harina que yo tengo acá es una harina suave. De acuerdo, las harinas fuertes de los 10 gramos en adelante. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta otra por acá y yo me voy a ir a igual, a la etiqueta de nutrición. Y vean que acá en la etiqueta de nutrición dice proteína. Espérenme a buscarlo, aquí está. Dice proteína, dice 12 gramos. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que esta harina es una harina fuerte. Así es como ustedes lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces vean. Acá entonces tengo en el tazón harina fuerte, 500 gramos, 20 gramos de mantequilla, que son dos cucharadas aproximadamente, una pizquita de sal o un cuarto de cucharadita y tengo una cucharada grande de ralladura de limón. Y aquí lo que tengo en el prefermento, vean que ya está subiendo, vean que ya está haciendo espumita, todo esto ya está. Vean que ya la levadura empieza a fermentar. Todo esto que ustedes ven más oscurito es la levadura que ya está esponjando. Ya ahí se está alimentando la levadura y por supuesto que se va a alimentar más rápido porque tiene azúcar. El azúcar le va a ayudar a que la levadura se alimente más rápido y así crezca más rápido. Ya está cubriendo las yemitas de huevo, entonces aquí ya tenemos listo este prefermento. Entonces vean, acá yo tengo 250 mililitros o gramos de leche evaporada, que sería una taza. Tengo también una cucharada o 10 gramos de levadura instantánea, la levadura instantánea, levadura seca. Ustedes en tips van a encontrar gran variedad de levaduras. Pero vean, les recomiendo muchísimo la marca Fermi Pan porque Fermi Pan es una levadura que tiene un sabor muy especial porque no es tan fuerte. Y además nos ayuda a que la levadura fermente mucho más rápido, que los panes fermenten mucho más rápido. Entonces, esto es una excelente levadura, se las recomiendo y pueden utilizar esta red que sirve para pan dulce, pero la pueden utilizar para panes salados también. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, tenemos la leche evaporada tibia, vamos a agregar la cucharada o los 10 gramos de levadura y le vamos a agregar las 4 yemas de huevo. De acuerdo, aquí tenemos las 4 yemas de huevo y le voy a agregar en este momento, ya que fermentó, le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Estoy utilizando vainilla de la marca TIPS o de la marca Aztec que ustedes pueden conseguir allá en TIPS. Y esto lo vamos a revolver. Vean que ya está esponjadita la levadura. Ya esto tiene espumita, ya está espumadita. Lo vamos a mover un poquito para incorporar muy bien la yema de huevo. Y esto yo lo voy a agregar. Ahora sí, lo voy a agregar. La cámara aérea, mi amor. Lo voy a agregar acá. Voy a hacer un huequito y voy a agregarlo todo, todo, todo a los ingredientes secos. Lo voy a mover un poquito con la espátula. Voy a moverlo un poquitito con la espátula. ¡Ay, qué rico! Jorle Vilches dice que está desde Venecia de Matina y que está viendo y haciendo pan casero con anís. ¡Uy, qué rico! ¡Delicioso! Vean, a este pan, si ustedes quieren agregarle semillitas de anís, también pueden hacerlo. Pero por lo general siempre tenemos ahí como a la mano ralladura de limón. Entonces, a mí me gusta, vieran que me gusta mucho aromatizar el pan dulce con ralladura de limón. Dice Milagro, que si, dice, ¿por qué los niditos que son con harina, con nacarina, se encogen? O sea, ya voy aprendiendo. Dice, Doña Milagro, vea, le voy a decir una cosita. Ahora, si usted los está haciendo con nacarina, está muy bien porque ese tipo de masas quebradas es preferible hacerlo con una harina suave. ¿De acuerdo? Si se le encogen es porque ya le desarrolló gluten. Recuerde que cuando hacemos empanaditas y todo eso, estamos todo el tiempo recogiendo los sobritos de la masa y lo volvemos a incorporar, ¿verdad? Entonces, eso va haciendo que ese amasado nos cree gluten, nos va a crear gluten. Y el gluten es elasticidad, por eso es que se le encoge. Entonces, cuando usted está haciendo niditos y no quiere que le pase eso, tiene que darle un ratito de reposo a la masa cada vez que la va a volver a estirar. Cada vez que la recoge y la va a volver a estirar, le va a dar un ratito, unos 10, 15 minutos para que la masa se relaje y la pueda volver a estirar y que no le suceda eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Ok, entonces, voy a agarrar acá. Vamos a amasar. Aquí usted lo puede hacer a mano, ¿verdad? Yo les dije que lo pueden hacer perfectamente a mano. Y vamos a empezar a amasar esto hasta obtener una masa suavecita y que esté toda incorporada, completamente incorporada, que esté lisa y que haya creado el gluten. Entonces, yo tengo, por supuesto que tengo ya una masa adelantada, porque necesitamos que una vez que esta masa esté lista, la vamos a colocar en un recipiente con aceite y la vamos a dejar reposar durante 30 minutos. Ok, la vamos a tapar con plástico adhesivo, que tenga contacto con la masa para que no se nos haga una costrita y la vamos a reservar y la vamos a dejar que doble su tamaño durante 30 minutos aproximadamente. Yo ya tengo una masa fermentada, ya yo tengo una masa lista. Si, por ejemplo, vean qué bonita que está, ya creció, ya está gordita, ¿la ven? Ya está bien, bien infladita. Si, por ejemplo, ahí donde usted está, está haciendo mucho frío o está muy húmedo el clima, yo le recomiendo que caliente, precaliente un poquitito el horno, pero un poquito, nada más así, donde ustedes ven que enciende la resistencia o el gas, la llamita del gas, Entonces, ustedes dejan que haga un ambiente cálido en el horno, apagan el horno y van a colocar la masita tapadita para que ella empiece a crecer. Eso pasa, esto nos va a pasar cuando está haciendo mucho frío. Entonces, vean, yo voy a colocar un poquito de harina en la mesa, voy a colocar un poquitito de harina extra en la mesa. Ahora, vamos a polvear y vamos a colocar la masa, voy a colocar toda la masa y le vamos a sacar todo ese gas que tiene. Esta masa les va a pasar aproximadamente unos 1100 gramos, o sea, un kilo y un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, a esta cantidad que ustedes van a tener ahí, la van a dividir en las porciones que usted quiera, pero el tamaño que yo les recomiendo es que de esta masa ustedes la dividan en 12 porciones. La vamos a dividir en 12 porciones, ¿ok? Entonces, 12 porciones iguales, ¿cuánto es? Más o menos son 80, 85 gramos, más o menos. Vamos a ver cuánto nos pesó, vamos a ver cuánto nos pesó, y la vamos a dividir en 12 porciones iguales. Dice que pesa, ah bueno, esta pesó un poquito menos, 975 gramos, ¿ok? Pesa más o menos de un kilo, de 900 a un kilo. Entonces, voy a dividir esto para sacar 12 porciones, ¿de acuerdo? Entonces, dice que voy a hacer porciones de 81 gramos. A mí me gusta trabajar las masas con un poquito de aceite, no me gusta colocarle exceso de harina, porque si no, ella pierde su textura, ella va a perder ya su, su, esa textura, esa textura que debe tener. Entonces, yo por lo general, me coloco un poquito de aceite en las manos, así, y trabajo la masa en lugar de mucha harina, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dividir esto en 12 porciones iguales. Puede poner la cámara aérea, mi amor. Y la vamos a hacer de 81 gramos. 81 gramos, vamos a ver. Les recuerdo que ustedes pueden hacer sus compras en la página www.tipcr.com Pueden hacer sus compras por medio de la página y recibir descuentos especiales. Entonces, para que usted también pueda comprar. Si usted es de una zona que está fuera del alcance de las tiendas. Dice Elena Morales, saludos desde Cartago y gracias por todas sus recetas, me encantan y bendiciones. Doña Elena, muchas gracias. Oiga, desde Cartago, felicidades a todos los cartagineses por ese gane, ese gane tan merecido. Felicidades a esos muchachos por su esfuerzo. Y por supuesto, vean, felicidades al pueblo de Cartago porque han sido un gran apoyo para el equipo, ¿verdad? Tengo muchos amigos, muchas amistades allá en Cartago y estoy muy, muy contenta porque, este, pues ganó Cartago. Entonces, muchas felicidades a todos los cartagineses por ese gane, que se lo merecen. Ok, aquí entonces estoy nada más dividiendo la masita, dividiendo la masita en 12 porciones iguales de 81 gramos. Si le da un poquito más, si le pesa un poquito más la masa, pues usted lo va a dividir, eso lo va a dividir en 12 porciones iguales. Eso es lo que quiero, que dividan 12 porciones. Entonces, aquí, vamos a ver, aquí le falta un poquito, aquí me pasé. Y una vez que ustedes tienen ya completamente pesado, pesado el pancito, aquí le falta un poquito, y tenemos este por aquí, perfecto. Ok, veamos, aquí salieron 3, 3 y 3. 3 por 4 son 12 porciones iguales. Ahora sí, les voy a explicar cómo vamos a hacer las argollitas. Para que la argolla le quede bien, no solamente es hacer un churrito y después cerrarlo así. Yo les recomiendo hacer primero unos bollitos, hacer así unos bollitos. Vamos a hacer unos bollitos, unos bonetitos. Y después, dice que, Soyla Fernández dice, ¿Por qué cuando uno hace pan crece bonito y cuando se cocina y se enfría, se pone duro? Bueno, doña Soyla, eso va a depender de su receta. Porque, por lo general, bueno, también puede ser también la forma en que usted conserve el pan, que usted lo guarde. Porque, por lo general, un pan dulce, ¿verdad? O un pancito, casi que el pan salado es durito, ¿verdad? Porque no es un pan tan enriquecido. Pero lo que es, un pan dulce puede durarles a ustedes hasta 8 días en perfecto estado. Si la receta y la forma de conservarlo es la adecuada. Muchas veces es porque no lo guardamos o no lo empacamos bien. En bolsitas herméticas, tienen que guardarlo, tienen que conservarlo para que no se les ponga feo. Ok, aquí yo estoy haciendo las bolitas. Vean, para bolear es simplemente, hago así toda la parte de la orilla para el centro, cierro y con mi mano cerradita, le doy vuelta despacito y ya tengo los bollitos. ¿Ven? Este pan, esta receta, ustedes la pueden hacer también en formita de bollito. Así en bonetitos. Pero van a ver qué bonito que les voy a enseñar, cómo quedan estas rosquitas. Y también hice otra forma como una florcita. Entonces vean, aquí ya tenemos todos los bollitos, ¿ok? Ahora sí, voy a colocar un poquito de harina, un poquito nada más. Voy a tomar la que hice de primero, la voy a estirar un poquito a los lados, así. La levanto y voy a ir cerrando como un palito, ¿ven? Vamos a ir cerrando. Así les va a quedar la rosquita mucho más carnudita, más carnudita digo yo, como más gordita, más esponjosita. ¿Ven? Entonces vamos a hacer un palito, lo vamos a estirar. Y lo vamos a cerrar acá, ¿ven? Aquí yo voy a presionar este con este. Y ahí me va a quedar la rosquita. Aquí tengo una bandeja con papel parchment. Voy a colocarla acá. Y para que me quede con una forma así como bien bonita, para cambiar un poco, variar, con una tijerita le voy a hacer unos cortes acá, así. Voy a colocar la tijera de esta manera. Mati, tal vez la cámara left, para que ellos vean bien cómo tienen que colocar la tijera. Tienen que colocar la tijera de esta manera, así. Entonces vamos a hacer unos cortecitos. Le vamos a ir dando vuelta. Así unos cortecitos. Y les va a quedar así. Con los cortecitos, ¿ok? Podemos hacerlo así. Y podemos también hacerlo de esta otra manera. Voy a explicarles. Vamos a estirar otra bolita de estas. La vamos a estirar. Vamos a hacer lo mismo. Hacer un palito. Lo vamos tallando un poquito. Una vez que ustedes le agarren ya la práctica, no les va a costar absolutamente nada. Vean que es muy sencillo hacer este pancito. Ahí ustedes dejan el pan, que ahí él se vaya haciendo en la batidora. No lo tengo en una velocidad muy alta. Es solo que vaya amasando. Entonces una vez que lo tengo así, voy a hacer el palito. Entonces, hola Ana Soto, saludos. Dice, hola Chef. Muchas gracias por conectarte. Saludos a todos por allá. Muchas gracias. Entonces, cuando ya tengo el palito así, con la rasqueta le voy a hacer unos cortes. Así, seguiditos. ¿Ven? Son unos cortes acá. Así. Va a quedar este cortecito aquí. Entonces, así como está, la vamos a ir enrollando. Vamos a irlo enrollando. Y nos va a quedar así. ¿Ven qué bonito? Entonces lo vamos a colocar por acá. Pónganme la aérea. Y vea que queda de esta manera. ¿Ven? Entonces es una forma diferente de hacerlo también. Voy a hacer otra para explicarles. Y ya vamos a revisar la masa si ya tiene el gluten desarrollado. Entonces aquí vamos a hacer otro palito. Ahí se desenfocó la cámara. Ok, ya. Ahí está. Entonces hacemos un palito. La vamos a cerrar acá. La cerramos bien. La pellizcamos. Y le hacemos de una vez acá los cortecitos. ¿Ven? De una vez. Doña Anita, muchas gracias. Qué bonito. Doña Melibra Chinchilla. Dice, algún día tengo el placer de conocerte. La mejor chef. Ah, qué linda. Muchas gracias. Para mí será un placer también conocerte, Melibra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Ustedes son los que hacen posible estos programitas. Y pues estamos súper contentos de haber iniciado con esta iniciativa. Con esta idea que ha traído mucha bendición a muchos hogares. Entonces vean, aquí hacemos el pancito, esta otra ruedita aquí, cerramos y hacemos con la tijera los cortecitos. Bueno, ya les voy a enseñar cómo queda este pan, para que ustedes vean qué bonito. Vamos a hacer otro más. Aquí. Cualquier consulta que tengan, recuerden que este video queda grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. Y también recuerden que pueden hacer sus consultas ahí y ahí podemos ir evacuando las duditas. De acuerdo, si tienen alguna duda, aquí yo voy a hacer este, el palito y voy a hacer el otro. Vean, le vamos a hacer los cortecitos aquí. Así. Y aquí mismo lo vamos enrollando. Aquí lo enrollamos y nos va a quedar de esta manera. Dice doña Vilma que si con esa pasta se puede hacer empanadas. Le van a, sí puede hacerlas doña Vilma, le van a quedar un poquito esponjosas, ¿verdad? Pueden hacer rellenitos también con este pan. Bueno, entonces, pero sí puede hacer empanaditas también, claro que sí. Este es un pancito dulce y como les digo, va enriquecido. Vean, lleva ralladurita de limón y es con leche evaporada. Entonces eso le va a dar un sabor súper delicioso. Aquí cerramos la, la rosquita y le hacemos los cortes, ¿ok? Y las ponemos por acá. Bueno, así vamos a hacer con todos los pancitos, ¿ok? Vamos a hacer esto con todas las, las, con todos los pancitos. Y ya yo les voy a enseñar, voy a colocar, voy a correr esto un poquito por acá para enseñarles cómo tiene que quedar la masa. Vamos a detener un poquito. Y esto es una masa suavecita, tiene que quedarles suavecita. Y es un poquito pegajosita, ¿sí? Les hago la advertencia que es un poquito pegajosa. ¿Ven? Entonces voy a colocarme un poquito de grasa en la mano, de aceite, para manipular. Es una masa suavecita, muy suavecita y lisa. Vean qué bonita que queda ya la masa. ¿Ven? Tiene que quedar así, no se tiene que pegar mucho en las manos. Puede ser un poquito pegajosa, pero no mucho. Ahora vamos a hacer la prueba del gluten. Vamos a ir estirando este pedacito de masa. Así suavecito, despacio. Vean que ya está desarrollado el gluten. El gluten es cuando la masa ya está lista, ya está lisa, bien bonita, y tiene esta capita. ¿Lo ven? Elástica. Este ya tiene desarrollado el gluten. Entonces, como les decía, la vamos a agregar, la vamos a colocar en un recipiente, que le vamos a colocar un chorrito de aceite. Y la vamos a dejar que fermente durante una media hora o hasta que ya esté completamente duplicado su tamaño. ¿Ok? Entonces, voy a limpiar aquí un momentito, nada más, para mostrarles cómo queda el pancito. Voy a colocar esto por acá, para enseñarles el pan. El resultado final. Voy a poner esto un poquitito y listo. Entonces, les recuerdo los números 2543, 2100 y el 6130-0606 para que hagan sus compras en línea. ¿Ok? Y si tienen alguna duda, por supuesto, para que ahí nuestros compañeros, nuestros vendedores, le puedan ayudar. Vean, yo aquí tengo ya un pancito listo. Vean, ese que les enseñé a hacer queda así. Y, ven, aquí yo les puse un poquitito de huevo por encima, antes de incorporarlo al horno. Le van a colocar un poquito de huevo y le ponen uno un poquito de ajonjolí, de semillitas de amapola. Y así quedan las rosquitas. Vean qué bonitas. Queda, es un pan bastante rico, voy a partir uno, para que ustedes vean la miga. Es una miga muy, muy rica, muy sabrosa. El tiempo de amasado, doña Anita, es hasta crear el gluten. Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, o puede ser inclusive un poquitito más. ¿Ok? Lo vamos a pintar con huevito. Espere para contarles acá. Aquí. Mati, póngame la aérea. Lo vamos a pintar con huevito. Y lo vamos a dejar que fermente durante unos 30 minutos más. Unos 20 o 30. Eso va a depender también de la, este, de cómo esté el clima. ¿Ok? Y yo por aquí tengo unas semillitas de amapola. Entonces, yo le pongo como unas semillitas de amapola, como para decorarlo un poquito. Dale una decoración. Y también le pueden colocar, si no, unas semillitas de ajonjolí. Aunque el pan sea dulce, ustedes pueden colocarle semillitas de ajonjolí, un poquito de sémola, etc. Lo que ustedes quieran, con lo que ustedes lo quieran, este, decorar. Este pan, ustedes pueden acompañarlo con una mantequillita o pueden comerlo inclusive solo. Le pueden poner jalea, queso crema, un pedacito de queso. No sé, con lo que a ustedes más les guste. Hay gente que no le gusta mucho mezclar lo salado y lo dulce. A mí sí me gusta mucho. Yo le pongo al pan dulce un pedacito de queso y eso es delicioso. Entonces, vean, lo vamos a dejar fermentar durante 30 minutos y después lo llevamos al horno. ¿Mati? Al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit durante 30 o 35 minutos o hasta que ya esté así doradito. ¿Ven? Vean qué bonito. Vean qué bonito que queda este pancito. Queda un buen tamaño. Y quedan muy lindos las. Qué coquetos quedan los pancitos, dice Elena Morales. Gracias por enseñarnos esos tips que nos ayudan mucho. Muchísimas gracias, doña Elena, a usted también. Y gracias a todos y a todas por haberme acompañado durante este ratito. Si tiene alguna consulta, recuerde que también mi página es Monique ZN. Entonces pueden también, si quieren hacerme alguna consultita, con mucho gusto estoy para servirles. Que tengan una tarde muy bonita. Recuerde que estamos en el horario de lunes a sábado a las 3 de la tarde y los martes y miércoles tenemos una clase muy linda a las 4 de la tarde con nuestros amigos de Cherry and Cake. Entonces espero que nos acompañen. Que no se pierda ninguna, ninguna de nuestras recetas. Y todavía falta mañana y falta todavía el sábado. Así es que no se pierda conectarse con nosotros. Mi nombre es Mónica Corrales, los quiero muchísimo. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permita. Bueno, no, nos vemos el miércoles porque tengo una clase con ustedes de la marca Cherry, una clase de decoración. Entonces nos vemos miércoles y jueves la otra semana. Que Dios me los acompañe, que pasen un lindo fin de semana y nos vemos. Chao. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Toris. Les voy a compartir todos mis secretos.